¡Suscríbete! Sí, me la llevo, me la llevo. Vale, la puerta a la derecha, vale, gracias. Esta no sigue. Perfecto. ¿Algo que me pueda llevar? No. Vale, a dormir. Hay que subir de nivel, lo primero, eh. Bueno, en este vídeo os voy a mostrar una curiosidad de Oblivion, un easter egg, pero antes de eso vamos a subir de nivel. Has ascendido al nivel 16, te has esforzado demasiado, has pensado demasiado, relájate, confía en tu instinto, sé tú mismo, dedícate a las cosas pequeñas y las grandes vendrán rodadas. Muy bien, pues a ver. ¿Qué nos ponemos? Resistencia. Puedo gastar muy bien. Pero debería subirme... Tres puntos de... ¡Uh! Inteligencia. Me lo subo. Y de resistencia. Quiero subirme en lo que más tenga, así que... De hecho, a ver... Sí, en tu total de magia, vale, sí me interesa. Eso es. Vale, he hecho esto, a ver... Ahora somos... Nivel 16, como veis. Por aquí. 116 de magia, es muy poco, pero bueno, vamos subiendo poco a poco. Eh... En el último vídeo... Eh... Pues hicimos... Terminamos lo que es la... La campaña de... De la arena imperial. Ya somos el gran campeón, como ponéis, el gran champion. Conocimos a nuestro gran fan. Que... Bueno, pues... Ahora mismo no me... Sigue a todas partes, porque lo mandé... A la arena de nuevo. Dije... ¡Piérdate, niño! Y se fue. Pero bueno... Lo podemos... Eh... Reclutar de nuevo. Nos puede seguir de nuevo. Eh... Le... Le pedimos... Vamos a la arena. Le pedimos... Que nos siga. Y él tan contento nos sigue. Y va besando... El suelo por donde pisamos. Tal cual lo dice, eh. Pero bueno... En este vídeo lo que vamos a hacer... Es como digo, la curiosidad... De... Una de las curiosidades de las muchas que hay... En Oblivion. Para eso, pues... Tenemos que ir a... A la marca. A la marca azul. A... La roca de inmersión. Y ahí vamos a descubrir... A un enemigo. Que como digo, es un huevo de pascua. Un easter egg. Una curiosidad de Oblivion. Muy interesante. Y que... Seguramente poca gente... De vosotros... Y de vosotras... Conocéis. Vale. Una vez aquí... Pues... Tenemos que... Ir hasta arriba del todo. Y mientras tanto, pues... Iremos descubriendo... Campamentos y... Y cuevas. Que por aquí hay alguno que parece que es... Es bastante interesante. Así que pues... Me interesa. Y bueno, pues ya somos de nivel 16. En el próximo vídeo... Eh... Con la colaboración expresa de... Nuestro gran adorado fan... Pues... Haremos un... Un vídeo. Un vídeo especial. Que... Que... La verdad es que... Si... Si es tal cual yo lo tengo pensado... Va a molar muchísimo. Y por tanto pues... Espero que os guste muchísimo también. Vale. Campamento de... Aerin. ¿No me ataca? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Vale, pues... Parece que... No nos ataca, eh... Curioso, sin duda. Y Imperial y el otro... A ver... Ah... Frente de la conquista. No me interesa nada de todo esto. Hay otro acampamento. Pues... Ya que estamos vamos a... A ver cuál es. Más que nada para... No tengo que estar explorando esta zona. Aunque bueno... A dónde tengo que ir para... Esa otra parte, ¿no? Del... Del lago este. Del estanque. El lago, más bien. Junto a unas ruinas que vemos ahí. Que ya están... Eh... Descubiertas. Ahí... Ahí sí. Ahí veo la... La... La carpa. Campamento del marchador. Campamento del marchador. Vale, ahora sí que... Hola. Hola. ¿Por qué nadie me ataca? ¿Por qué? Lo que estás buscando... Estoy seguro que no sé cómo... ¿Qué? No importa, entonces. Vale, vale, vale. Nada, vosotros... He quitado a los huestros, eh. A mí no me importa. Yo... Yo sigo a lo mío... Y vosotros... A los huestros. Sin... Sin problema. La lucha es fácil. Simplemente... Llegarlos en el agua... Y dispararlos llenos de huesos. Si tienes una caja, por supuesto... Y puedes caminar en el agua... Ah... ¿Qué es la noticia... De las otras partes de Tamriel? Nada que me gustaría hablar. Lo veo. Buen día. Adiós. Bueno... Ahora sí. Vamos a subir hasta arriba del... Vale, pues... Ya estamos... En la cima de la montaña. Me ha costado muchísimo. Os he dejado la parte... Para que veáis cómo yo lo he hecho... Pero... Lo dejaré... A cámara súper rápida, ¿vale? Pero básicamente... Para que... Os hagáis una idea... De cómo hay que escalar... Es... Muy parecido... A Skyrim... En la forma de... De escalar... Porque... Como tal... Tú no puedes... Escalar la montaña... Tienes que ir... Pues de un lado... Hacia el otro... Haciendo zigzag... Un poco... Y... Teniendo paciencia... Hasta llegar hasta... Este punto de la montaña... Que veis que estamos ya... A punto de llegar a Skyrim... Detrás de esta montaña... Se estaría Skyrim... Y bueno... Pues... De hecho... Bueno... Desde aquí se ve... La ciudad imperial... Veis... El... Eh... La parte de... De... De la cárcel, ¿no? Eh... También... De la universidad arcana... Como mola... Y ahí pues... Estaría la... La inmensa torre imperial... Vale... Pues... Ahí veis una... Una marca... Que es la de... La roca de inmersión... Vamos a ir hacia allá... Y os voy a ir explicando... En qué consiste... Este... Easter Egg... Que espero que el vídeo... Pues no... No se me quede... Demasado largo... Pero bueno... Básicamente... El... El Easter Egg... Consiste... En un monstruo... En un troll... Vale... Que se llama... El... Y que es un... Un troll... Que aparece... Anteriormente... Morrowind... En un DLC... Que es el de... Blood Moon... Luna de Sangre... Y bueno pues... De hecho es aquí arriba... Y es el punto más alto... Y tiene unas vistas... Impresionantes... Exactamente... Ahí... Y aquí encontraremos... Un libro... ¿No? Provisiones de Añar... Y Espenja... O Esvenja... Cesar de Hierro... Venado... Me debí llevar también... Martillo de Reparación... Vale... A ver... Aquí debería haber un diario... Por alguna parte... Porque no aparece el diario... No lo he cogido ¿No? Bueno... A ver... Si encuentro al... Al monstruo... Pero básicamente... En el diario... Lo que dice... Es que... Pues... Tanto... A ver... Estos dos personajes... Añar y Esmenja... Eh... Digamos que aparecen... En Morrowind ¿No? Creo que en el DLC... De... De Blood Moon... De hecho... Y entonces... Pues ahí cuentan un poco... Como... Han perseguido a... A Luderfritte... Que es una referencia... A Grendel... O... En este caso... A Luderfritte... Madre... Que sería... La madre de Grendel... Es una referencia... Pues... A lo de Biobulf... Y... Y Grendel ¿No? A la... Al poema épico... Y... Entonces pues... Tiene que estar por aquí... El... El troll... Por alguna parte... Y entonces... Acabas con él... Y... Y obtienes unas recompensas... Lo que ocurre... Es que para encontrarlo... Te lita... Ah... Por cierto... El Luderfritte... Vale... Si... Creo que... Me ha encontrado... Ahí está... Ahí está... Ese es... Tiene... Una debilidad de... 75% de daño... Al fuego... Hay que aprovechar... Por cierto... Ahí está... Este es... Este es... Este es... Añar... Que... Que no... Haya obtenido el... El diario... Porque aquí no está... Aquí no está por ninguna parte... Y... No, no... Que va... No tengo... Ningún tipo de pergamino... Ni nada... Así que... Vale... Me voy a comer un venado... Y me... Voy a poner... Unas pociones... De hecho... Voy a usar las de... Fuerte... Eso es... Vamos... Y... Tengo algún... Veneno o algo... Creo que no... Creo que no tengo venenos... Tengo antivenenos... Vale... Pues nada... Vamos a acabar con él... O con ella... Cuidado ahí... Que me matan... Eh... Cuidado ahí... Que me matan... Eh... ¿Aquí puedes llegar? Creo que no... Jajajaja... Soy mal listo... Por cierto... Si... Si... Utilizáis... Lo de... Detectar... Eh... Enemigos... Eh... Se ve un poco mejor... Eh... 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 Ha muerto... Sigue siendo invisible pero... Ha muerto... Y aquí tenemos el arco de Franz Wern. Un arco que hace daño de escarcha, creo. Vale, y aquí tenemos brazos de Spen... Hostia, es que son 20... Son 20 de peso cada hueso, ¿eh? Voy a llevar la cabeza. Me lo llevaría todo, en verdad, ¿eh? Me lo puedo llevar todo. Porque ahora hago así. A ver, ¿dónde está? Aligerar carga, 50 puntos... Vale. ¡Y ya está! Pues este es el... No, no... Qué raro, de verdad, qué raro. Me parece que... Que no tenga el... El diario, nadie. Pero vale. Bueno, pues este era Añar, el decidido. Y bueno, pues... Básicamente... Añar... Se enfrentó por segunda vez a... A Luderfreste. Solo que, pues... No ha sorprendido. Y... Y su... Esposa... Estuvo... Es decir, en el Dioce de Bloodmon... O se cuenta en el diario de Añar... Que... Hubo... Digamos, es una referencia a cuando Grendel ataca el... El... Los salones de Eor... Y aquí, pues, es algo del Zirx... Zirx Meat Hall. Es en Bloodmon, en Morrowind. ¡Oh! Y mira... Tu posición en lo alto de Dive Rock... Te ofrece una singular vista de la provincia imperial. Toma nota de un par de mazmorras... Y marca su posición en tu mapa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cómo mola! Eso bruma, de hecho. ¡Cómo mola! Todo esto, ¿no? O... A ver... ¿No? Bueno, a ver... Todo esto ya... Ya lo tenía yo marcado, ¿eh? En el mapa. Supongo que... Si no lo has marcado anteriormente... O no lo has visitado, no lo has descubierto, pues... Te aparece ahí. ¡Qué vértigo me da, en serio! Y cómo mola. Bueno... Pues he hecho esto y... De verdad que... Me extraña muchísimo, pero muchísimo... Que no esté el diario por ninguna parte. Es un boge, imagino. Y mira aquí mi caballo. Ja, ja. Vale, pues... Esto es el easter egg. Va a ser... Básicamente... Os voy a leer... Unas cuantas curiosidades, ¿vale? Según el diario de Añar... Ella es la madre del Uderfrite original... De Bloodmon. El Uderfrite en Bloodmon... Era un monstruo que atacó... El Cirx Midt Hall. Esta es probablemente una referencia... A Grendel... En la épica Beowulf. Que era un monstruo que atacó... La sala de Dithromel, Eoroth. El Uderfrite de Madron... Es probablemente una continuación... De este paralelo... Siendo el equivalente a la madre de Grendel... Sugeriendo además el vínculo con Beowulf... Porque se supone que... Que el campeón... Es Añar... El que mató a... Al Uderfrite original, ¿no? Al hijo. Y bueno, pues... Aparte de eso... Poco más que contaros... Sobre esta curiosidad... Al final... El vídeo se me ha hecho... Más largo, pero bueno... Como os digo... Habrá algunas partes... En cámara rápida... Y las otras pues estarán... Cortadas. ¿Vale? Así que nada más... Te ha gustado el vídeo... Si es así, puedes darle like... Cualquier sugerencia en los comentarios... Y nos vemos próximamente aquí... En nuevos vídeos... De... De Oblivion... En Cirodil... Un saludo... Y hasta el próximo... ¡Vale! 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 Añar! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video